hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy mónica y este es mi primer vídeo en español no sé por qué pero estoy muy nerviosa yo nunca he hecho un vídeo en español en mi canal las únicas veces que yo hablo español en mi canal es cuando le estoy hablando a luna o estoy hablando con mi familia en mis blogs pero como la mayoría de mi audiencia habla inglés yo nunca hago vídeos en español nada más este es mi acento y acento dominicano yo no voy a pretender que yo digo todas las s y las rs al final de las palabras porque no es así que yo hablo no es así que hablo dominicano entonces yo voy a hablar como yo hablo y voy a poner subtítulo en inglés primero voy a empezar por por qué yo decidí empezar mi canal en inglés cuando es en el medio más nativo como todos ustedes saben yo vivo en estados unidos vivo aquí desde hace como cuatro años cinco años algo así yo me voy aquí a cine en orlando y cuando acabé me voy aquí a los ángeles la verdad yo lo que hice empecé en inglés porque primero todo lo que yo consumo es en inglés la mayoría de los shows que yo veo las películas e incluso todos los youtubers que yo veo o la mayoría de youtubers no todos pero la mayoría hablan en inglés yo desde siempre he sido fan de youtube de youtubers yo siempre soñé en ir a bitcoin a conocer mis youtubers favoritos y ahora ya he ido tres veces como una youtuber lo cual me no sé me sorprende mucho ya yo me sentía bastante cómoda hablando en inglés yo sentía que yo me expresaba muy bien en inglés en ese entonces yo veía mucho a marcia ella era de mi youtube favorita ella lamentablemente ya no hace vídeos también yo veía mucho un canal que se llamaba ni new age creators eran cinco jóvenes y cada uno hacía un vídeo cada día de la semana ella tampoco es un vídeo ya yo me siento como muy seria hablando en español te va no te vaya yo acabo de ver el trailer de la película cats y se ve raro vamos a un contraste de lion king con esta animación súper realística yo en verdad no soy súper súper fan de la animación así tan realista como la de lion king no sé mamá qué tal hay muchas películas buenas que han salido en el cine últimamente todavía tengo que ver midsummer quiero ver the fairwell quiero ver the lion king quiero ver yesterday me dicen en los comentarios cuál de todas esas dos de ambito y cuál yo debería ir a ver porque son demasiadas y no sé no sé cuál ve primero luna deja eso y no en netflix hace poco kenia mi roommate puso swiped la nueva película de snoacentineo porque no sé porque ese muchacho tiene una película nueva en netflix cada tres meses te sucede algo que te pasa adiós y vimos como 15 minutos de esa película la tuvimos que quitar muy mala no pierdan su tiempo yo anuncié en twitter que iba a estar grabando este vídeo y que me mandaron preguntas para yo contestarla pero mandé ese tweet justamente antes de empezar a grabar entonces no me han llegado muchas preguntas grace me pregunta any new projects on the horizon si yo estoy escribiendo ahora mismo una historia no sé cuándo yo vaya a poder grabarla porque obviamente se necesita de eso christie pregunta what is your favorite childhood memory or period in your life that you look back on and makes you happy cuando yo era chiquita yo me la pasaba patinando yo todos los días salía al vecindario a patinar con mis amigos yo tengo patina aquí en mi closet pero desde hace mucho que yo no lo uso y no salgo a patinar le dije a mi roommate kenia el otro día que ella podía usar de locoso eso no sé yo voy a poner la fotito aquí y en lo que ya hacía eso entonces yo patinaba al lado de ella vamos a ver si si grabo un blog o algo así de eso bueno de aquí llegó mi vídeo español me dicen que les pareció mi voz mi acento me dejan un comentario me dan un like si les gustó oírme hablar español suscribanse y nada hasta el próximo vídeo bye y y